La tarde romántica Entre Jol y Mia Vamos Jol, tu puedes, amala Mia me esta mirando Jol se saborea La cicala La Ahí viene el toro, besito, besito Besito tu Pedazo del cielo Que Dios me dio Besito, besito Besito tu Ahí va Besito, besito Dios, Dios, Dios como le Dios como lo saco Si, ese sale Mami es poquita Y a Daniela Ahí va Dale, 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 dale Campeón Lo saco Vuelve, 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 vuelve Ay, está bien, ¿no? Está grande, ¿no? Y es un panchecito Es que ellos son, esos son los jaboneros Ay, pero está grandecito Está gordito Aquí está la pesca All right Todo eso Todo eso Todo eso